Por la audiencia que ofrecer, señor Presidente, el Tribunal en Pleno resuelve 1. Absolver a Luis Daniel Culacios de condiciones personales ya obrantes en la causa como coautor penalmente responsable del delito de privación ilegítima de la libertad agravada por ser cometida con violencia y amenazas. Hecho nominado primero. Artículo 142, inciso 1, 45 del Podido Penal. 2. Absolver por el beneficio de la duda a Raúl Fernando Varela de condiciones personales ya obrantes en la causa como coautor penalmente responsable del delito de privación ilegítima de la libertad agravada por ser cometido con violencia y amenazas. 3. Hecho nominado primero. Artículos 142, inciso 1 y 45 del Código Penal y artículo 401, infine del Código Procedimiento Penal. 3. Declarar culpable a Raúl Fernando Varela de datos personales ya obrantes en la causa como autor penalmente responsable del delito de homicidio, hecho nominado segundo, condenándolo en consecuencia a la pena de nueve años de prisión. Artículo 5, 40, 41, 45 y 79 del Código Penal y artículo 405 del Código Procedimiento Penal. 4. Voto de los doctores Luis Raúl Guillermo Tegui y Jorge Raúl Álvarez Morales, según sus fundamentos. 4. Mantener el estatus de libertad del que venía lo responsando del condenado Raúl Fernando Varela hasta tanto en la presente sentencia adquiera firmeza, debiendo cumplir con las siguientes restricciones. A. Ficar residencia. B. No ausentarse de la provincia de Catamarca sin autorización de este tribunal. C. No mantener ningún tipo de contacto con los familiares de la víctima. Y en caso de su concurrencia vocacional en el sitio público, mantenerse alejado a una distancia superior a 100 metros lineales. De presentarse cada 15 días ante el tribunal y en horario de despacho. A sus efectos, todo ello bajo apercibimiento de ley. Artículos 18 y 75, inciso 22 de la Constitución Nacional y de la Cábala. BID y concordantes. Y artículos 279 del Código Procedimiento Penal.